apenas arranca los competidores, retrasan la partida el tordillo Tyran Homer se queda en el último lugar, viene rápidamente Lil Commissioner a tomar el primer puesto ataca por segunda línea el I-Turn-E-Out y trata de pasarlo y lo consigue y va a buscar primera línea ahí levanta a Misal Jaramillo, se queda segundo con Lil Commissioner en el tercero King Leonardo, en el cuarto viene apareciendo Big Wave Bruno, mientras que Tyran Homer se ha quedado en la última colocación domina I-Turn-E-Out con Héctor Berrío saca ventaja de dos cuerpos, King Leonardo exigido por Santiago, lo va a buscar en 22-4 el parcial para los primeros 400 metros en el tercero Lil Commissioner en el cuarto viene pasando por el centro Tyran Homer mientras que Big Wave Bruno está en la última colocación I-Turn-E-Out en punta, King Leonardo lo persigue lo sigue acosando, está solamente medio cuerpo en el tercero viene desplazando por fuera Tyran Homer, en el cuarto por dentro Lil Commissioner, mientras que el 9 es en per Big Wave Bruno, bien ubicado Paco López con estos parciales, está en el último lugar 46-3 para la media milla I-Turn-E-Out está adelante, ataca por fuera el tordillo Tyran Homer Lil Commissioner está tercero, allá viene Big Boy Bruno por la parte del centro de la cancha descontando la distancia mientras que King Leonardo se quedó último dominando ahora Tyran Homer insiste Lil Commissioner y por dentro el es en per número 3 I-Turn-E-Out, mientras que Big Boy Bruno trata de mejorar por la parte externa pasó a la punta Lil Commissioner allá viene Big Boy Bruno por la parte del centro de la cancha a tratar de comprometernos cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West Lil Commissioner está adelante con Jaramillo insiste Big Boy Bruno por la parte sentada de la cancha en el tercero I-Turn-E-Out pero se escapó el pupilo de Jorge Navarro con el campeón de Venezuela Emissel Jaramillo su tercera victoria y se coloca a una del líder de la estadística ganó Lil Commissioner segundo para el ocho en la parte de Ron Homer tercero I-Turn-E-Out cuarto para I-Turn-E-Out último caminando King Leonardo ¡Hasta la próxima!